Aquí huele bien, es primavera, quisiera capturar este momento Y quedar fuera de la espera que se acabe todo Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo Traigo mi tontera que sincera incinera Como el sol que sale y seca el lodo Las semillas germinan, crecen, caminan Y bajo un apodo, hablan de todo sin entenderlo Para odiarlo tienes que conocerlo Así que si no te agrado me cago en tus oídos Puedes verlo, las estaciones pasan, las cosas no cambian Esto sigue igual y nadie quiere creerlo La primavera no es fácil, pero este aroma huele bien Se me hunden los pies, no soy uno, soy tres Floto como un ser etéreo, porque soy un ser etéreo Para mi familia sigo siendo un misterio Somos monos en estereo, vestidos de metaleros Las niñas nos miran en menos No sé si te extraño, pero de que te extraño, te extraño Quizá no sé, si debo decirte que te extraño Pasan fríos y solitarios los años Más no nos sonrisa, arrancó Estar al macaño, un gesto aspirado Si el camino se deshace al andar Un pato llena es al decano de mi facultad Caricias con los pies por debajo de la mesa Sexo, nah, jumpeo con sorpresa Luz, cera que ya es primavera Luz, cera que ya no me besa Luz, cera que tienes a otra Que tus fuerzas acuerdan y llegas a tu llamar Hemos entrado en una de las estaciones donde los corazones comienzan a sentir nuevos aires Flores en plantas y árboles, las filas ventitas de hace un tiempo atrás Ya quedaron atrás, ahora solo queda la tarde, aprovechar el calor que aumenta El sol brillará más minutos dentro de un día Como algunas personas le incrementará su sensibilidad por las alergias Nuevas energías, nuevas melodías, más sonrisas Y es que en esta brisa de risas mis sentidos agudizan Logrando hasta persilífero monas, viajan por el aire Son de cientos de personas, cojan con eso y guártalas o bien Persigue aquel aroma a flores, y es que esto huele bien también Como el humo de la cannabis cuando la enciendes Esto es para nuestra pinta, agarra con mi celipita ¡Mira la micro! Hay que correr, pero no lo vamos a hacer ¿Por qué somos nerd? Victor, Victor, de los gal Fear. Victor, 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 de los gal C. Será que ya es primavera No sé, será que ya no me ves Si sé, será que no soy como otra De mi boca sale cosa que no quieres escuchar Que no quieres escuchar No quieres escuchar, no quieres escuchar No quieres escuchar, huele mal Huele a cebolla podrida